Hola, en esta presentación, registraremos transacciones relacionadas con efectivo. Vamos a tomar estos datos aquí enumerando la actividad que está sucediendo, toda la actividad de la A a la F involucrará transacciones financieras que tratan con efectivo de una manera u otra, registraremos esas transacciones aquí, es bueno acostumbrarse a la terminología a medida que comenzamos a trabajar con la entrada del diario, vamos a empezar a aprender los débitos y créditos. Por supuesto, también, necesitamos saber que es una entrada de diario, típicamente llamamos a esto el diario general, solo este pedazo de papel básicamente esta hoja de Excel. Ahí es donde vamos a poner la entrada del diario del proceso de registro de la entrada del diario se llama Journalizing, la entrada del diario y luego vamos a publicar la entrada del diario en esta hoja de trabajo. Ahora bien, este no es el libro mayor, registraremos el libro mayor en un problema posterior. Este problema es una hoja de trabajo diseñada para darnos una idea rápida de la actividad que sucederá y el efecto en las cuentas y la ecuación contable a través de esta hoja de trabajo rápida. Luego trabajaremos problemas similares en un momento posterior y lo publicaremos en el libro mayor y luego crearemos el saldo de prueba, como suele ser un problema típico para la contabilidad. Ya sabes aprender los débitos y créditos, pero esta hoja de trabajo cuando hay relativamente pocos débitos y créditos, realmente útil para entender lo que está sucediendo con cuentas particulares. Así que vamos a tomar esta información, vamos a registrar la entrada del diario, el diario aquí, publicarla en esta área azul en la columna central, lo que eso hará es tomar este saldo inicial, y luego tomará las entradas y nos proporcionará el saldo final. Esto aquí se llama balance de prueba. Así que tenemos un balance de prueba. Y eso va a enumerar el plan de cuentas. Así que tenemos activos en pasivos verdes y en naranja tenemos el patrimonio en azul claro, y luego los ingresos contabilizan los ingresos y gastos en un azul oscuro. Recuerde que un balance de prueba normalmente no se coloreará de esta manera. Pero siempre permanecerá en equilibrio en el quiero decir, siempre estará en este orden, es decir, todos los saldos de prueba, y todos los planes de cuentas generalmente estarán en el orden de los activos que los pasivos que el patrimonio neto que los ingresos que los gastos. Eso es una gran cosa porque realmente le da una idea de dónde caen las cuentas, lo que significa que si no sabemos dónde está una cuenta en particular, ya sea una cuenta de activos y pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, un balance de prueba nos dará ese ideal para darnos esa información. Por ejemplo, si sólo tenía ingresos no ganados aquí, alguien nos dio los ingresos no ganados de la cuenta. Y no sabía si eso era un pasivo de activos, el ingreso de capital del propietario o la cuenta de gastos. Sin embargo, tenía una lista de cuentas plan de cuentas o balance de prueba, luego pude encontrar esos ingresos no ganados y decir, está al lado de los otros pagaderos por pagar aquí, lo que significa que parece una cuenta de pasivos sólo por donde está agrupada. Ahora, todavía no tenemos ninguna cantidad en el balance de prueba aquí. Pero a medida que obtenemos cantidades en el balance de prueba, el saldo de prueba también será una excelente manera de saber cuáles son los saldos normales de una cuenta. Cuenta. Entonces, dado eso, comencemos a registrar esta información. También tenga en cuenta antes de registrar esta información que vamos a tener la ecuación contable que se calculará en la parte superior para el total al final de nuestro proceso. Y también vamos a registrar el efecto en la ecuación contable aquí con respecto a cada transacción individual. Así que desplácese hacia abajo. La primera actividad dice que el propietario deposita efectivo en la cuenta corriente comercial 130.000. Ahora vamos a pasar por nuestro proceso de pensamiento de preguntar primero si el efectivo está afectado. Por supuesto, el efectivo se verá afectado por todas estas entradas del diario porque nos estamos enfocando en el efectivo. Pero queremos entrar en la práctica de aprender este proceso de pensamiento nuevamente, el proceso de pensamiento nos hará movernos, nos dará inicio en una dirección. Y también evitará que cometamos errores comunes y aprendamos reglas que no siempre se aplican. También nos preparará para trabajar entradas de diario más complejas en un momento posterior. Así que la primera pregunta que vamos a hacer es el efectivo afectado. Y por supuesto que lo es, en este caso el efectivo está subiendo para el negocio bajando para el propietario, pero para el negocio. Entonces vamos a preguntar bien, el efectivo tiene un saldo deudor normal como activo y, por lo tanto, debemos hacerlo subir. Para hacer que algo suba. Le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso es otro débito. Así que voy a copiar este dinero, podría escribirlo aquí, pero voy a copiarlo y en lugar de pegarlo normal así, lo que cambiaría el color de la celda. Realmente solo quiero ver el valor. Así que voy a pegar el valor que usaré solo así. Y de nuevo, podríamos escribirlo allí. Pero eso es lo que voy a acostumbrarme a tener la práctica de copiar y pegar. Y luego voy a escribir lo que sabemos, sé que va a ser 130 mil débitos. Ahora voy a representar los créditos, sé que voy a tener un crédito de algún tipo de 130 mil, voy a seguir adelante y escribir eso allí y poner la información tal como la conocemos. Voy a representar créditos con un número negativo. Esto podría comenzar a ser confuso. Al principio, voy a poner un negativo de 130 mil, sin comas, sin corchetes, luego cuando seleccionemos Enter pondremos los corchetes y la coma allí debido al formato en Excel. Tenga en cuenta que muchos textos en realidad no pondrán los créditos entre corchetes. Pero en la práctica, esto sucederá a menudo dentro de diferentes softwares. Y dentro de Excel. La razón por la que voy a empezar a usar corchetes es porque funcionalmente, es realmente útil hacerlo. Y cuando entras en la práctica, a menudo hay situaciones en las que va a ser muy útil hacerlo, también ayudará mucho a simplificar nuestra hoja de trabajo aquí. Y, entonces, espero convencerlos de que vale la pena aprender los corchetes aquí, no importa lo que hagamos, vamos a tener este problema de tratar de diferenciar qué es el débito y el crédito, y cuáles son las operaciones de sumar y restar. Y tenemos que diferenciar eso incluso cuando y mientras usamos sumas y restas para mover los números en el formato de débitos y créditos. Así que no hay forma de moverse, tener que entender eso y poner los créditos sin corchetes no va a resolver el problema en, en eso, y por lo tanto, vamos a usar los corchetes y eso también simplificará nuestra hoja de trabajo. Así que lo mostraremos a tiempo. Entonces, ¿cuál es la otra cuenta? Es todo lo que necesitamos. Ahora, para completar esta primera entrada en el diario, ¿quién puso el dinero en el negocio que hizo el propietario y, por lo tanto, estamos buscando una cuenta de capital del propietario, esas serán las cuentas azul claro? Es una orden de activos, pasivo de equidad. Así que aquí está la cuenta de capital. Ahora todo lo que necesito hacer es copiar, voy a hacer clic derecho y copiar esto y ponerlo en la celda B6, hacer clic derecho y pegarlo una vez más, no el formato, solo los valores. Y de nuevo, podríamos escribirlo allí. Pero voy a seguir adelante y copiarlo y pegarlo para practicar la nota de copiar y pegar que ya sabemos que se va a acreditar debido al débito de efectivo. Y esa es la razón para pensar siempre en el efectivo primero, o al menos una de las razones. Y, entonces, ya sabemos que vamos a acreditar este capital del propietario, el capital del propietario, que es una cuenta de capital. Ahora queremos pensar si ese caso, por qué ese es el caso y verificar nuestro trabajo respondiendo por qué ese es el caso. Así que sabemos que la cuenta de capital aquí tiene un saldo de crédito normal. Si tuviéramos que mirar una hoja de trucos, veríamos un saldo de crédito normal para las cuentas de capital. Y debería estar aumentando debido al hecho de que el propietario puso más dinero y luego por lo tanto se le debe más dinero, la forma de aumentar algo es hacer lo mismo, que en este caso sería otro crédito. Así que vamos a acreditar la cuenta, lo que aumentará lo que tiene sentido parece correcto. Solo para formatear, también voy a sangrar la segunda cuenta. Y la forma de hacerlo en Excel es una forma de hacerlo, al menos es ir a la pestaña inicio, ir al grupo alineación y luego usar este elemento de sangría de aumento aquí. Bien, así que aumente la sangría. Creo que está bloqueando la celda para no hacer esa espera. De modo que esa función no funciona con una hoja de trabajo protegida y voy a tratar de proteger la hoja de trabajo para que no elimine algunas celdas que no desea eliminar. Y, por lo tanto, voy a seguir adelante y hacer doble clic y sangrar con un espacio. Así que voy a hacer los espacios así, hacer doble clic en él y el espacio tres veces fue en una nueva hoja de cálculo de Excel, luego podría usar esta función de sangría y esa es la forma en que sugeriría hacerlo la mayor parte del tiempo. Bien, ahora vamos a seguir adelante y publicar esto. Así que este es el proceso de publicación, sin embargo, no estamos publicando en el libro mayor, sino simplemente publicando en una hoja de trabajo por ahora. Así que este es el primer recuento de caché va a ser la primera cuenta en el saldo de prueba. Voy a ir aquí en la celda G5 y decir iguales y siempre voy a usar fórmulas aquí porque las fórmulas nos ayudarán a atar lo que está sucediendo. Así que voy a decir iguales y luego voy a señalar estos 130 mil y entrar y eso aumentará nuestro efectivo en la dirección de débito en 130 a 130 nos dejará fuera de saldo en 130, lo que significa que tenemos un débito sin crédito relacionado, por lo tanto, fuera de saldo aquí y agregaré un saldo en el saldo final aquí. Luego vamos a publicar el capital del propietario del otro lado. Aquí está el capital del propietario. Así que vamos a entrar en nuestra columna de entrada. Ahora comienza en cero, por supuesto, estamos en la celda G10. Y voy a seleccionar igual para apuntar a esta celda y voy a detenerla con una fórmula. Cuando seleccionamos enter, vamos a ver ese crédito, crédito, representado por un número negativo 130. Aquí, pónganos de nuevo en equilibrio aquí. Y eso es lo que tendremos aquí. Así que tenemos el aumento de 130, 100 en la dirección del crédito. Ahora, es importante tener en cuenta que estamos representando débitos y créditos aquí con un número positivo o sin corchetes y un número negativo o un número entre corchetes, sin tener dos columnas. Al hacerlo, podemos usar una fórmula que luego dirá, dame los débitos totales menos los créditos. Si son iguales, entonces los débitos menos los créditos serán iguales a cero. Así que sabemos que los débitos son iguales a los créditos por el hecho de que los débitos menos los créditos son iguales a cero. La razón por la que realmente va a ser útil aquí es que realmente elimina muchas fórmulas más complicadas. Y nos da buena información. Es decir, si tuviéramos dos columnas, para cada una de estas filas, tendríamos una hoja de cálculo con seis columnas. Y luego tendríamos que tomar la fila 1 menos Rho 2 para verificar o verificar cada uno de estos, habría seis columnas, tendríamos que verificar si los seis tenían pares de dos, que estaban todos desequilibrados. Así que espero que veas que esto realmente va a simplificar el proceso. Aquí, tenemos débitos y créditos, débitos en los créditos de la izquierda a la derecha y créditos representados con números entre corchetes. Aquí, solo vamos a tener débitos con números positivos o sin corchetes, créditos con números entre corchetes, y mostrar el efecto de equilibrio a través de los débitos menos los créditos iguales a cero. También vemos que el ingreso neto se calcula aquí, y no hay nada en los ingresos netos en este momento que no se vea afectado porque aún no se han visto afectadas las cuentas de ingresos o gastos, entonces vamos a pasar a nuestra ecuación contable, y vamos a tratar de ver qué sucedió ahora, ahora, ya nos dio esta vez, porque es la única transacción. Entonces, los totales, podemos ver que los activos están aumentando y el capital está aumentando. Pero ese es el caso aquí, vamos a decir que, que el efectivo subió, el efectivo es un activo, está aumentando. Así que voy a seleccionar el menú desplegable, aumentar la responsabilidad, no está sucediendo nada en las cuentas naranjas, ningún efecto. Y luego la sección de equidad, está subiendo en la dirección del crédito. Así que recuerde, esto es un crédito no significa que vaya a ser negativo en el agujero, está diciendo que está subiendo en la dirección del crédito. Así que voy a decir que esto es un crédito, y está aumentando. La siguiente transacción, vemos que B dice recibir efectivo del cliente por trabajo 13 mil. Así que nuestra primera pregunta, como siempre, es, si el efectivo está afectado. Y, por supuesto, en este caso, es que todas las transacciones en este problema tendrán efectivo afectado si el efectivo sube o baja. Y la palabra clave aquí se recibe, por lo tanto, el efectivo está subiendo. Así que vamos a aumentar el efectivo. Sabemos que la caché tiene un saldo deudor. Podemos ver que por los no representados sin paréntesis, para hacer subir cualquier cuenta, hacemos lo mismo con ella, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar la cuenta de efectivo. Y voy a poner el débito en la nota superior que los débitos siempre van en la parte superior, así que voy a poner el débito en la parte superior, eso es solo una cuestión de convención. Así que está el débito y la cantidad, entonces siendo 13 mil. Así que no voy a poner comas ni nada de eso, solo los 13.000. Ahí lo tenemos, entonces que si solo hay dos cuentas afectadas, que las hay, entonces también tendremos un crédito de alguna cuenta del monto en dólares de negativo o crédito 13 mil. Una vez más, los estoy representando con números negativos o créditos para fines de fórmula. Y ahí tenemos que es una forma común de hacerlo, y luego solo necesitamos averiguar cuál es esta cuenta que luego acreditaremos recibir efectivo del cliente por el trabajo realizado. Así que la razón por la que obtuvimos dinero como será la razón típica para obtener dinero es porque trabajamos. Una vez que sabemos que la única pregunta es cuando hicimos el trabajo que hicimos el trabajo en el pasado, y por lo tanto el cobro de una cuenta por cobrar. O lo hicimos, vamos a hacer el trabajo en el futuro, lo que significa que obtuvimos dinero y aún no lo hemos ganado con ingresos no ganados, o hemos hecho el trabajo al mismo tiempo, lo que significa que hicimos el trabajo y nos pagaron en el mismo momento. Ese es el caso aquí. Así que trabajamos, nos pagaron en el mismo momento. Este sería un caso típico porque, ya sabes, muchas veces si estás pensando en vendedores de alimentos o algo así, generalmente realizan el trabajo de proporcionar la comida en el mismo momento en que reciben el pago y, por lo tanto, estarían debitando efectivo y acreditando ingresos en ese momento, como lo estamos haciendo aquí. Ya sé que vamos a acreditar los ingresos debido al hecho de que debitamos efectivo, esa es la razón por la que comenzamos con efectivo, voy a copiar los ingresos o gastos haciendo clic derecho y pegar los solo 123 valores, voy a hacer doble clic en el ahora y voy a tratar de sangrar 123. Y nuevamente, si la celda no estaba bloqueada, entonces continuaría y el grupo alineación en la pestaña inicio aumentaría la sangría en ese formato. Ahora que sabemos que ya vamos a acreditar los ingresos, es bueno verificar nuestro trabajo y decir, bueno, tiene sentido que estemos acreditando los ingresos, solo los acreditamos porque debitamos efectivo, tiene sentido que eso sea lo correcto. Y, por supuesto, sabemos que si miramos nuestra hoja de trucos, sabemos que los ingresos tienen un saldo crediticio normal. Y también es bueno comenzar a memorizar que los ingresos y, y los gastos, todas las cuentas de estado de resultados, estas cuentas aquí abajo, solo suben, los ingresos solo aumentan en la dirección del crédito. Entonces, si sabemos que los ingresos tienen un saldo acreedor, y sabemos que está aumentando, sabemos que vamos a tener que hacer lo mismo que su saldo normal, que en este caso es un crédito. Así que verificamos nuestro trabajo en nuestra mente para ver que eso es cierto que eso va a ser un crédito. De lo contrario, básicamente dependemos de lo que está sucediendo en efectivo. Y no estamos entendiendo completamente por qué estamos publicando este crédito en ingresos o ingresos. Así que eso hará el trabajo. Pero no nos dará la comprensión completa para obtener la comprensión completa y proporcionar una doble verificación. Entonces básicamente quieres volver aquí y hacerte esas preguntas, ¿tiene sentido que estemos acreditando los ingresos, incluso si no hubiéramos sabido que se estaba debitando efectivo? Ahora vamos a seguir adelante y publicar esto. Así que esta es la entrada del diario que registramos o registramos en un diario. Y esta hoja de votación es el diario general, ahora no estamos publicando en el libro mayor del libro mayor, como lo haremos más adelante, sino en una hoja de trabajo, y el primer recuento será efectivo. Ahora voy a publicarlo en la columna central. Pero ya hay algo en efectivo. Así que vamos a publicar un montón de cosas diferentes para almacenar en caché. Puedo ver lo que hay en caché aquí, S5. Y lo que quiero hacer es agregar a eso, eso, la forma de hacerlo es hacer doble clic en él, voy a ir al final del C5 y pude ver esa referencia aquí, voy a decir más, y luego señalar este 13. Así que va a hacerse igual a C5 más C8, y entrar. Así que básicamente tomamos el 130 más el 13, nos dieron el 143. Ahora, si algo se estropea y simplemente eliminas la celda, puedes hacer todo de nuevo, solo voy a decir igual, quiero este número de caché, solo voy a señalarlo, ese número, más este número de efectivo, solo voy a señalar ese número. Y luego eso nos dará que nunca se incrementará el efectivo en la dirección de débito, luego vamos a registrar el otro lado, que son los ingresos. Aquí los ingresos comienzan en cero, vamos a registrarlo en la celda G11. Así que voy a decir igual, y luego señalar este crédito, que lo llevará de cero en la dirección crediticia a 13,000 créditos, nos pondrá de nuevo en equilibrio, y hará que los ingresos netos aumenten en la dirección del crédito. Así que ahí tenemos eso, sabemos que estamos equilibrados tanto en esta columna como en esta columna, dado que el débito de efectivo menos el crédito de capital e ingresos es cero. Y sabemos que los ingresos netos ahora están aumentando en el 13. O tenemos un ingreso neto de 13,000. Para este periodo de tiempo, eso es ingresos menos gastos. Este es un número negativo para Excel, pero es un crédito para nosotros. Y eso es algo que acabamos de entender que esto representa un crédito en términos de débitos y créditos, menos lo que serán los débitos a los gastos, proporcionándonos un cálculo rápido del ingreso neto aquí. Los créditos son los débitos, lo que significa que estamos hablando de ingresos netos en lugar de pérdida neta. Luego vamos a ir aquí a nuestra ecuación contable. Podemos ver que nuestra ecuación contable está en equilibrio aquí. Es decir, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, eso es para el total. Queremos ver qué pasó con la ecuación contable. Esta vez, sabemos que el efectivo subió, por lo que el efectivo subió. El efectivo es un activo que subió. Así que voy a decir que aumenten, no pasó nada con los pasivos, no me han afectado las cuentas naranjas. Y sabemos que los ingresos aumentaron y recordemos que es parte de la equidad. Entonces, si tomo el capital total, que era este 130, subió en este 13 en la dirección del crédito. También tenga en cuenta que los ingresos o la sección de patrimonio siempre aumentarán en relación con lo que sucedió con los ingresos netos, los ingresos netos aumentaron en 13,000. Por lo tanto, el capital también aumenta en 13,000. Así que voy a decir que va a haber un aumento y está el efecto en la ecuación contable. A continuación, echaremos un vistazo a la transacción se pagara en efectivo a los empleados por 780 pesos. La primera pregunta, como siempre, es el efectivo afectado. Y por supuesto que lo es. Entonces, como todas estas cuentas seremos, no nos harán más adelante cuando trabajemos en otro problema, pero la mayoría de ellas todavía tendrán efectivo afectado. Es por eso que vamos a concentrarnos primero en el efectivo. Y la siguiente pregunta es que el efectivo sube o baja. En este caso, está bajando porque pagamos palabra clave, por supuesto, siendo pagados, y por lo tanto, vamos a disminuir el efectivo. Ahora, el efectivo tiene un saldo deudor normal representado por el hecho de que aquí no tiene paréntesis, como hacemos que algo baje, hacemos lo contrario como su saldo normal. Por lo tanto, lo opuesto a este débito aquí sería entonces un crédito, vamos a acreditar a efectivo. Ahora tenga en cuenta que esta es la primera vez que comenzamos a pensar en efectivo y lo primero fue un crédito en lugar de un débito. Y los créditos suelen ir en la parte inferior. Así que voy a copiar dinero en efectivo y lo voy a poner en la parte inferior. Así que aquí está C, voy a ponerlo en la parte inferior aquí, haga clic derecho y pégue los 123. Ahora, cuando las personas aprenden por primera vez las transacciones contables, esto a menudo parece inusual. Lo que significa que estoy comenzando aquí con algo que va a estar en la parte inferior en lugar de comenzar con un crédito 780 negativo de débito. Y debido a la convención de los débitos siempre en la parte superior, las personas tienden a pensar que necesitan trabajar de izquierda a derecha de arriba a abajo, como es normal la convención para la lectura. Pero sería más fácil para nosotros construir una entrada de diario construyendo lo que primero sabemos. Y es por eso que recomiendo centrarse en crear las entradas del diario utilizando lo que sabemos primero, en lugar de crear la entrada del diario solo en función de la convención de poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. También tenga en cuenta que cuando lleguemos a entradas de diario más complejas, esto será mucho más fácil de pensar para nosotros. Y a menudo se desviará de la convención cuando lo necesitemos para construir entradas de diario más complejas. Por ejemplo, cuando vendemos inventario, a menudo dividimos una entrada típica de diario en dos entradas de diario para publicar algo que tenga más sentido para nosotros. Así que pensaría en esta convención como algo que queremos seguir tanto como sea posible, a menos que tenga más sentido para nosotros leer lo que hemos hecho para romper con la convención. Una razón por la que esta convención está aquí, aquí, yo pensaría en ella como algo que se necesita para el código informático. Si tuviera que escribir código de computadora para debitar y acreditar, tendríamos que decirle a la computadora que los débitos y los créditos siempre van en la parte superior. Pero si no estamos escribiendo código informático y estamos trabajando en un departamento de auditoría o haciendo algún otro tipo de transacciones, tiene más sentido muchas veces poner el débito y el crédito en el orden en que mejor podamos volver y leer o alguien más pueda hacer apuestas que regresen y lean y luego entiendan. Así que voy a poner el crédito en la parte inferior que vamos a hacer, voy a poner tres espacios aquí, entonces sabemos que vamos a debitar algo, así que por lo tanto voy a poner en la parte superior un débito de algo. Así que tenemos un número igual de débitos y créditos, y luego solo necesitamos saber que otra cuenta se ve afectada aquí. Esa otra cuenta tiene algo que ver con el pago de los empleados. Entonces, si miramos nuestro plan de cuentas, podemos ver que tenemos algo que gasta salarios, que tendría sentido, es un gasto. Así que sé que siempre vamos a que ya hemos cargado esa cuenta. Y ahora solo necesito poner el nombre de la cuenta. Así que voy a copiar esto, y voy a ponerlo en la celda B11. Haga clic derecho y pegue 123. Ya sabemos, por supuesto, que vamos a debitar la cuenta de gastos porque acreditamos efectivo, que es el propósito de comenzar con efectivo porque es mucho más fácil para nosotros saber en qué dirección va el efectivo, luego en qué dirección irá el gasto. Sin embargo, ahora que hemos publicado esto, queremos verificar nuestro trabajo. Así que queremos pensar bien, y si no supiera que el efectivo estaba subiendo, ¿qué pasaría con los gastos? Y eso verificará nuestro trabajo. Sabemos que los gastos, si nos fijamos en el saldo normal de los gastos, son cuentas de saldo deudor. Y también sabemos que es útil recordar que todas las cuentas del estado de resultado solo van en una dirección, lo que significa que los ingresos solo aumentan en la dirección del crédito. Y los gastos solo aumentan en la dirección de débito y los ingresos netos. Por lo tanto, aumenta cuando los ingresos aumentan y disminuye cuando los gastos suben calculados como ingresos menos gastos. Eso significa que si los gastos solo aumentan y tienen saldos deudores, entonces vamos a hacer que suban haciendo lo mismo, que es otro débito. Entonces, al pensar en ese proceso de pensamiento, pensamos en el razonamiento para el gasto que no sea simplemente de evitarlo porque acreditamos efectivo y eso nos da una mejor idea de qué son los gastos y cómo funcionan en lugar de simplemente hacer lo que necesitamos. Hacer porque acreditamos efectivo. Así que aquí vamos a publicar eso ahora. Así que aquí está el gasto salarial. Voy a bajar a los gastos salariales aquí en la celda G12. Seleccionar es igual a punto a los 780. Eso elevará el 0 de 780 a 780. Nos desequilibrará en 780. Y reducirá los ingresos netos. Así que aquí tenemos que tenemos el aumento en el gasto salarial fuera de balance en 780. Los ingresos netos están bajando en el 13. Ahora, ¿qué era lo que era antes menos el 780? Tenga en cuenta que esto no representa una pérdida, representa cuánto el saldo de crédito de los ingresos es mayor que el saldo deudor de gastos, luego registraremos el otro lado en efectivo. Así que aquí está el efectivo, de nuevo, algo ya está dentro. Así que podemos ver la fórmula C5 más C8. Si hacemos doble clic en la celda, podemos ver la fórmula nuevamente, y podemos ver las celdas resaltadas, queremos asegurarnos de que este resaltador esté al final aquí, antes de hacer algo nuevo. Lo nuevo que haremos es tirar de nosotros agregando esto aquí y luego apuntar a la celda. Así que queremos hacer B es igual a C5 más C8 más de 12. Y entrar, eso reducirá este equilibrio. Y eso también nos puso de nuevo en equilibrio. Y está la transacción número C. Ahora continuaremos y después de esta transacción veremos la actividad en la ecuación contable. Así que podemos echar un vistazo a los activos, sabemos que los activos, vemos que el efectivo ha bajado y, por lo tanto, los activos disminuirán porque el efectivo es un activo y bajó. Así que voy a decir que el efectivo está bajando, los activos no van a disminuir ningún efecto sobre los pasivos nuevamente, por lo que las cuentas naranjas no tienen ningún efecto. Así que vamos a decir que ninguno. Y luego en la sección de equidad dijimos que los gastos van a subir, solo subirán en la dirección del débito, eso reducirá los ingresos netos, también reducirá el patrimonio total, por lo tanto, el capital total va a disminuir, también sabemos que tuvo que bajar o disminuir debido al hecho de que los activos del otro lado disminuyeron y, por lo tanto, también debe disminuir. La transacción de registro de dice que recibió efectivo por el trabajo que se realizará en el futuro. Una vez más, revisando nuestras preguntas si el efectivo está afectado, vamos a decir que está afectado y la palabra clave es efectivo recibido, por lo tanto, el efectivo va a subir. El efectivo tiene un saldo deudor normal representado por el hecho de que no tiene ningún soporte a su alrededor. Para hacer que cualquier cuenta suba, tenemos que hacer lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que vamos a debitar efectivo, efectivo, voy a hacer clic derecho en efectivo, copiar efectivo, y ponerlo encima en la celda B14, hacer clic derecho y pegar 123, luego entraremos en la celda C14 y vamos a poner la cantidad en dólares de 19.500, eso es correcto. También sabemos que vamos a acreditar algo por esa misma cantidad de dólares, necesitamos tener una cantidad similar o igual no similar pero la misma cantidad de débitos y créditos. Así que ahí tenemos que ahora solo necesitamos saber cuál será esa cuenta. Así que ahora la pregunta es por qué obtuvimos 19.500, y luego sabemos que lo obtuvimos de un cliente por hacer el trabajo. La única pregunta es, entonces, hicimos el trabajo en el pasado y, por lo tanto, deberíamos reducir las cuentas por cobrar. ¿Hicimos el trabajo al mismo tiempo? Y, por lo tanto, debería registrarse los ingresos bajo el principio de reconocimiento de ingresos en este momento. O estamos haciendo el trabajo en el futuro, como es el caso aquí, vamos a hacer el trabajo en el futuro. Así que nos pagaron antes de hacer el trabajo. Eso significa que debemos trabajo en el futuro y no podemos registrar los ingresos en este momento. Debido a que solo podemos registrar los ingresos bajo el principio de acumulación del principio de reconocimiento de ingresos, cuando los hayamos ganado, y por lo tanto vamos a poner esto en ingresos no ganados. Eso va a ser una cuenta de pasivo, va a aumentar. Este es a menudo un concepto más complejo para muchas personas porque no muchas empresas o muchas empresas no utilizan los ingresos no ganados con mucho significado. Por ejemplo, nuestro último ejemplo, si fuéramos un alimento si estamos vendiendo alimentos de algún tipo, normalmente recaudaremos los ingresos al mismo tiempo. Si somos un tenedor de libros o abogado, entonces típicamente haremos el trabajo antes de obtener el dinero. Y a veces un caso en el que nos pagan antes de hacer el trabajo a menudo sería algo así como una suscripción, como una suscripción a una revista, o muchos tipos de suscripciones en línea en estos días donde compramos servicios y pagamos, pagamos por el servicio por adelantado por ejemplo, el software que el software no tiene. Esa compañía de software aún no ha obtenido los ingresos hasta que proporcionen el software en el futuro. Hasta ese momento será una responsabilidad. Así que voy a copiar los ingresos no ganados. Y luego pondremos eso en la celda B15. Haga clic derecho y pegue 123. Ya sabemos que los ingresos no devengados se acreditarán debido al hecho de que debitamos efectivo. Pero ahora queremos verificar que queremos pensar en eso en nuestra mente y ver si eso tiene sentido. ¿Qué pasa si no debitamos efectivo primero? ¿Qué pasa si no supiéramos lo que estamos haciendo con el efectivo? Solo queremos saber qué va a pasar con los ingresos no ganados. Y una vez más, pensamos en la idea de que los ingresos van a ser una cuenta de pasivo. Las cuentas de pasivo tienen saldos acreedores, y los ingresos no devengados están aumentando. Lo que significa que los pasivos están aumentando debido al hecho de que debemos algo en el futuro. No debemos necesariamente el efectivo en el futuro, como es el caso de la mayoría de los pasivos como las cuentas por pagar. Debemos dinero en el futuro. Y en este caso, debemos servicios en el futuro, debemos el trabajo que vamos a hacer en el futuro. Y si no hacemos ese trabajo en el futuro, entonces le devolveríamos el dinero. Así que vamos a publicar, así que sigamos adelante y publiquemos esto. Ahora vamos a publicar el efectivo primero en efectivo aquí en G5, algo está en él. Por lo tanto, puedo ver la fórmula aquí, voy a hacer doble clic en ella y asegurarme de ir al final de la fórmula, y luego decir más, y señalar ese efectivo. Y así vemos entonces que la fórmula será igual C5 más C8 más D12 más C14. Nuevamente, si algo sale mal, y accidentalmente elimina este que desea y cuando obtuvo el botón de deshacer, por supuesto. Pero también puede decir iguales y simplemente señalar todas las cuentas que tienen relación con el efectivo. Así que vamos a decir este 130, que será C5 más este 13, que será C8 más, y estoy colocando una nota numérica negativa, este es un número negativo. Así que estoy agregando un negativo que lo restará en Excel este plus, y luego voy a decir esta celda y entrar. Así que ahí tenemos eso, entonces voy a publicar los ingresos no ganados, aquí están los ingresos no ganados, aquí está la cuenta, la publicaremos, y estamos en la celda G9 igual a apuntando al 19. Esto va a subir de 0 por 19, 5 en la dirección crediticia a 19.5. Observe que estoy desequilibrado aquí y cometí un error aquí, voy a hacer doble clic en esta nota que puse el crédito aquí en lugar del débito, así que es posible que hayas captado eso. Así que voy a seguir adelante con esta última transacción de 15. Voy a eliminar eso. Y debería ser este 95 relacionado con el efectivo, no el crédito relacionado con los ingresos no ganados, lo que demuestra que estábamos desequilibrados por el doble de los 19.5 porque publiqué dos créditos aquí, esto debería ponernos de nuevo en equilibrio. Y ahí tenemos eso. Muy bien, así que voy a seguir adelante y publicar la actividad en nuestra ecuación contable, el efectivo subió. El efectivo es un activo, por lo tanto, los activos aumentaron. Vemos que los ingresos no ganados son un pasivo. Los ingresos no ganados aquí van a subir. Así que voy a ir aumentando los ingresos no ganados. Y no hay efecto en ninguna de las cuentas azules porque los ingresos aún no se obtuvieron. Y, por lo tanto, esto va a seguir siendo lo mismo. Así que no hay efecto allí. A continuación, hemos pagado en efectivo por los servicios públicos. Una vez más, nuestra primera pregunta es el efectivo afectado. Y, por supuesto, en este caso, subió o bajó, pagamos palabras clave en efectivo pagadas y, por lo tanto, está bajando. Sabemos que el efectivo tiene un saldo deudor y, por lo tanto, para que baje, vamos a hacer lo que el efectivo tiene un saldo deudor representado por el hecho de que no tiene paréntesis. Cada vez que hacemos que algo caiga, hacemos lo contrario, lo que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar dinero en efectivo, voy a poner el crédito de nuevo en la parte inferior. Así que voy a comenzar con el crédito porque el efectivo va a ser una cuenta más fácil de pensar y hacer clic derecho y poner eso en la parte inferior. El crédito será 975. Así que voy a poner en la celda de 18. Crédito 975. 975, entonces sabemos que vamos a debitar algo por 975. Además, simplemente no necesitábamos saber cuál será ese débito. Pagamos por los servicios públicos. Entonces, volviendo a nuestras cuentas, podemos buscar algo relacionado con los servicios públicos y, por supuesto, encontrar los gastos de los servicios públicos aquí. El gasto de servicios públicos, entonces va a ser la cuenta que necesitamos. Voy a copiar eso y ponerlo encima aquí en B, B17. Haga clic derecho y pegue 123. Tenga en cuenta que también podría sangrar estos dos últimos créditos. Voy a volver aquí y hacer 15 doble clic y golpear la barra espaciadora tres veces. Una vez más, esta es una convención, realmente no tienes que hacer esto, pero enfatiza el hecho de que vamos a tener un crédito aquí, haz doble clic en B18 antes de la C, clic derecho o barra espaciadora tres veces. Y ahí tenemos eso. Muy bien, así que ahí va a estar nuestra transacción. Ahora ya podemos verificar, luego el débito al gasto aquí, sabemos que vamos a debitar el gasto porque acreditamos efectivo, pero siempre es bueno verificar eso. Podemos ver que los gastos siempre tienen saldos normales de débitos, todos los gastos lo hacen. Y que también sabemos que los gastos y todas las cuentas de la cuenta de resultados solo suben. Suben. Por lo tanto, los ingresos suben en la dirección del crédito, los gastos suben en la dirección del débito, entonces vamos a aumentar este gasto de servicios públicos. Así que tenemos un saldo deudor normal para aumentar cualquier cuenta, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que sería otro débito. Entonces, eso es solo verificar dos veces el hecho de que vamos a debitar esta cuenta entendiendo por qué estamos debitando los gastos de servicios públicos por el hecho de que es el gasto de servicios públicos en lugar de simplemente, debitarlo porque acreditamos efectivo, proporcionándonos ese doble cheque. Así que ahora vamos a publicar esto, voy a publicar primero los gastos de servicios públicos, aquí están los gastos de servicios públicos aquí, aquí está en el balance de prueba, aquí está en el balance de prueba. Así que iremos a la celda G13, digamos igual y luego señalaremos este 975, 975, que elevará este 0 en 975, 2975, nos desequilibrará en 975. Y reducir los ingresos netos en 975. Así que ahí tenemos ese ingreso neto calculado como el 13, ahora menos el 780 menos el 795, dándonos esos créditos, ganando ingresos netos no pérdidas de 11 a 45, entonces vamos a publicar el lado del efectivo. Así que aquí hay dinero en efectivo, aquí hay caché aquí, algo está en la cuenta de caché. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, ir al final, decir más, y luego desplazarnos hacia abajo y apuntar a la caché. Voy a desplazarme hacia atrás, tenemos que hacer un pequeño desplazamiento allí, entonces, si desea escribirlo allí, sería igual a C5 más C8 más de 12 más C14 más de 18. Una vez que hagamos eso, deberíamos volver a estar en equilibrio, luego vamos a echar un vistazo y ver qué sucede con la ecuación contable, sabemos que el efectivo está bajando, por lo tanto, los activos están bajando. Así que voy a decir disminución en el activo. Sabemos que el gasto no le está pasando nada a los pasivos, ninguna de estas cuentas era una cuenta de pasivo, por lo tanto, pasivo, ninguna. Y sabemos que el gasto está aumentando, lo que redujo los ingresos netos, cuando los ingresos netos disminuyen, disminuye el patrimonio total. Así que la equidad va a estar disminuyendo. Así que tenemos una disminución aquí, también sabemos que la equidad disminuiría si los activos del lado suben, y el otro lado debe ser el capital. Y, por lo tanto, si eso es lo que se ve afectado, debe bajar para mantenerse en equilibrio. Última transacción, voy a cambiar esto, esto debería ser F, pero que se pagará en efectivo por los suministros. Una vez más, se ve afectado el efectivo. Primera pregunta toda una respuesta. Si, palabra clave pagada, ¿el efectivo está bajando? Como hacemos que algo baje, hacemos lo contrario a él como su saldo normal. El saldo normal de efectivo es un débito representado sin corchetes aquí para hacerlo bajar, entonces lo contrario sería un crédito. Ir a crédito caché de copia de efectivo, ir a poner el crédito en la parte inferior como es la convención normal, aquí está el lugar de la transacción. Vamos a ponerlo debajo de F, clic derecho pegado 123 cantidad. Y voy a seguir adelante y hacer doble clic y sangrar 123 veces la cantidad, luego en la sección de crédito va a ser negativo 455 y entrar. Entonces sabemos que vamos a debitar algo por 4 o 5, 5. Y es solo una cuestión de cuál será ese débito entonces. Pagamos por los suministros. Entonces, si miramos nuestro plan de cuentas, vemos suministros aquí, está en la sección de activos, es posible que se pregunte por qué no es un gasto. Y la razón es que va a ser nuestra introducción al inventario, lo que significa que bajo una base de acumulación, aún no hemos consumido los suministros para ayudarnos a generar ingresos. Y, por lo tanto, vamos a ponerlo en los libros como un activo, como algo que consumiremos en el futuro. Cuando se consume y se utiliza. Luego lo sacaremos del activo y registraremos el gasto, registraremos el consumo en el momento del consumo. Así que vamos a decir suministros que voy a copiar eso. Y ese va a ser el débito clic derecho pegado 123. Ya sabemos que vamos a debitar suministros debido al hecho de que acreditamos efectivo, pero también queremos verificar eso para comprender mejor la cuenta de suministros y verificar nuestra transacción. Por lo tanto, podemos mirar los suministros y decir que es un activo como el efectivo, y por lo tanto tiene un saldo deudor normal, necesitamos hacer que suba porque compramos más suministros. Y la forma de hacer que algo suba es hacer lo mismo que su saldo normal suministra un activo y tener un saldo deudor normal, lo mismo que es otro débito. Así que simplemente verificamos que estamos evitando eso por razones distintas a tener que acreditar efectivo. Así que ahora vamos a publicar esto, voy a publicar los suministros primero. Así que estamos en la cuenta de suministros vamos a tener que desplazarnos hacia arriba y hacia abajo un poco, estamos en G7. Así que voy a decir iguales y desplazarme un poco hacia abajo. Y señale estos suministros aquí. Si no lo hace, si tiene problemas para desplazarse, puede escribir igual a la celda de o igual a C20. Y su oferta aumenta 455 nos pone fuera de equilibrio en 455. El efectivo luego baja en 455. Así que voy a desplazarme hacia arriba, aquí hay efectivo, algo está en él. Así que voy a hacer doble clic en él, voy a ir hasta el final, vamos a decir más, y luego volver a desplazarme hacia abajo, e ir a este 455 y entrar. Entonces, la cuenta de efectivo, entonces esto es todo lo que está en la cuenta de efectivo, es igual a C5 más C8 más de 12, más C14 más de 18 más de 21. Y eso va a ser mucho, también pueden ver eso, por supuesto, destacando las cuentas de efectivo aquí. Así que podríamos apuntar y hacer clic en todas las cuentas de efectivo. Eso nos vuelve a poner en equilibrio, entonces podemos ver qué sucede en términos de la ecuación contable. Y este es uno complicado, el último, sabemos que el efectivo está bajando, y el efectivo es un activo. Así que nuestra respuesta típica es decir, bueno, los activos cayeron. Y luego decimos de qué manera sucedió lo que sucedió fue la otra cosa que sucedió, los suministros también fueron un activo, y aumentó. Eso significa que realmente no hay efecto en los suministros o los pasivos o el patrimonio. Pero, aunque tuvimos una transacción aquí, esa fue una de las principales razones por las que el uso de débitos y créditos a menudo es mejor para construir estas cosas que usar la ecuación contable, porque proporcionará un débito y un crédito para cada transacción en lugar de resultar como lo hace esto sin ningún efecto en la ecuación contable. Así que los débitos y créditos son realmente lo que tienen que ser utilizados en términos de que no tienen que ser utilizados, pero son la mejor herramienta, de lejos cuando se compara con la ecuación contable para construir realmente el balance de prueba. El balance de comprobación se utilizará para construir los estados financieros. Así que ahora que tenemos el producto final aquí, básicamente podemos ver, de nuevo, que no necesitamos los estados financieros. Si tenemos este balance de prueba indio formateado de esta manera para entender realmente mucho de lo que está sucediendo en este pequeño formato simple sin un balance de estado de resultados, y la equidad realmente nos dice casi todo lo que necesitamos. Y si lo formateamos de esta manera, con corchetes con números acreditados, realmente podemos obtener mucha información solo de esto aquí. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son los activos totales, puedo resaltar esto en Excel y Excel se sumará. Los activos totales son 160,745. Pasivo total, obviamente solo uno pero podemos destacar esos 19,500. Tienen saldos de crédito, eso generalmente no es algo que alguien más querría saber. Pero los saldos de crédito nos ayudan a calcular este número. Si queremos saber cuál es el ingreso neto, ya lo calculamos aquí, va a ser el crédito de 13,000 menos el débito de los gastos de 789,75, lo que resulta en ingresos no en créditos de pérdida construyendo los débitos en el estado de resultados de 11,745. Si queremos saber cuál es la sección de capital total, solo vamos a tomar el saldo de crédito en la sección de capital de la inversión, más los ingresos menos el gasto menos el gasto. Lo que significa que los créditos están sobre los débitos, hay más créditos que débitos de 4,141,245. Y esa va a ser la porción de patrimonio total o algo así como el valor contable de la organización en este momento en el tiempo. El negocio ese mismo número recuerde que el número 141 a 45, también podría calcularse utilizando la ecuación contable de activos menos pasivos, es decir, las cuentas verdes 160 más el 455,162,90 más el 455 menos sus pasivos de 9,500 o los débitos y activos menos los créditos. Y viven en pasivos que resultan en 141,245, mismo número 141,245. Todas las cuentas azules tienen un crédito de 141,245, así que tenga en cuenta que realmente podemos obtener toda la información que necesitamos de este formato. Y si usamos los corchetes como créditos, entonces realmente simplifica los cálculos para obtener más de lo que necesitamos y un formato realmente condensado. Esa es la belleza del balance de prueba. Luego vamos a poner este balance de prueba en un formato más extendido en un momento posterior, ese formato estará en los estados financieros que un tipo más largo real de un formato más voluminoso, pero que luego podemos usar para proporcionar a otras personas, otras personas que no entienden los débitos y créditos.